La policía de San Gil entregó el informe del accionar en este fin de semana en nuestra ciudad, en donde se encontró a un preso con detención domiciliaria, quien se encontraba en la zona céntrica de la ciudad, por fuera del rango del brazalete electrónico. En primer lugar, informar de la actividad operativa desplegada por el personal del modelo de vigilancia comunitaria por cuadrantes. Inicialmente debemos reportar la captura de un ciudadano en la carrera 11 con calle 19. Esta actividad se desarrolla en vía pública. Al practicar la patrulla, el registro a un ciudadano se percata de que él porta un brazalete electrónico. Esto es un mecanismo de vigilancia desplegado por el INPEC para controlarle las detenciones a los ciudadanos que se encuentran privados de la libertad. Y pues al notarle ese elemento se constató que efectivamente se encontraba fuera del lugar que tenía previsto para purgar su condena. Esta persona estaba respondiendo por el delito de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego. Y por tanto fue dejado a disposición de la fiscalía y se trasladará el correspondiente informe al juzgado de ejecución de penas para que si es del caso se revoque el beneficio que tenía en este momento. Además, se logró la captura de dos hombres que estaban extorsionando a otro para que le devolvieran su motocicleta. De igual forma debemos reportar dos casos, dos capturas que se adelantan por personal de la Unidad Básica de Investigación Criminal por la SIJIN de San Gil. Estos hechos se dan en razón a una situación extorsiva, a una exigencia económica por parte de dos ciudadanos. Los hechos se dan en torno a una motocicleta, ya que el ciudadano le presta una motocicleta a uno de sus empleados. De buena fe se la presta para que se traslade al municipio de San Gil a hacer algunas actividades. Posteriormente, en vista de que no llegaba, se comunica con él y no responde a su llamado y recibe un mensaje a su teléfono celular donde le indican que si quiere recuperar la motocicleta debe comunicarse con determinado número. Y allí es cuando estas personas le hacen una exigencia económica por la entrega de la motocicleta. Este hecho es denunciado por la víctima y en el momento que se procede a hacer la entrega del dinero, estos dos ciudadanos son capturados por unidades de la SIJIN y obviamente se logra la recuperación de la motocicleta. Aquí es importante mencionar los cuidados que deben tener los ciudadanos al contratar personas que sean de su confianza, personas que sean conocidas, que sean referenciadas por otras personas y evitar contratar desconocidos porque en algunos casos son quienes facilitan la comisión de conductas punibles. La nota judicial se produjo en la noche del domingo, cuando un hombre dio muerte a otro tras herirlo con un arma cortopunzante. El hombre que le propinó la herida mortal al otro aún no ha sido capturado, pero ya se tienen claros indicios de quién es y en dónde se encuentra, por lo que la investigación sigue su curso. Estos son unos hechos lamentables que se nos presentan a la madrugada del día domingo, aproximadamente a las 0.03 horas, en el momento en que se realiza el cierre de los establecimientos o termina el funcionamiento de estos establecimientos, ubicados en el sector de la avenida Santander con calle 23. Desafortunadamente en una situación quizá de intolerancia y de consumo de licor, un ciudadano se ve inmerso o es agredido por un grupo, al parecer de tres ciudadanos, quienes de acuerdo a lo que indican los testigos de los hechos inicialmente le habrían arrojado una botella y posteriormente uno de ellos esgrimió un arma cortopunzante, ocasionándole dos heridas, las cuales le desencadenaron en el fallecimiento. Esta persona es trasladada en un vehículo particular y con el acompañamiento policial hasta la clínica Santa Cruz de la Loma, donde recibe atención médica, pero infortunadamente por la gravedad de las lesiones no se pudo salvar su vida. El caso, la inspección técnica es desarrollada por personal del cuerpo técnico y se están adelantando unas indagaciones también, tanto por parte del cuerpo técnico en asocio con la Sijín y ya se tienen serios indicios del responsable de este hecho y esperamos que en el transcurso de esta semana podamos lograr la captura del agresor y de las personas que participaron en esta situación. Por otra parte, en la madrugada del lunes festivo, una persona que se encontraba hospedada en un hotel murió luego de ingerir pastillas médicas junto con alcohol. El cuerpo del fallecido fue encontrado por su compañera sentimental en el baño y ahora se esperan los resultados de la necropsia para aclarar lo sucedido. El día de ayer en horas de la madrugada, a la patrulla del cuadrante policía número 3 es informada por parte del administrador de uno de los hoteles que se encuentran ubicados sobre la vía Charalá respecto al llamado de auxilio de uno de los huéspedes. Al llegar la patrulla a atender el requerimiento, se encuentra con que un ciudadano proveniente de la ciudad de Bucaramanga, un ciudadano de 42 años de edad, quien habría estado consumiendo bebidas embriagantes al parecer en horas de la noche, se habría acostado en horas de la madrugada y cuando su compañera sentimental salió a buscarlo o abrió más bien la puerta del baño en búsqueda de él, lo encontró sin vida. La patrulla constató la información, indica que no presenta ningún signo de violencia, sin embargo el cuerpo técnico de investigación también realiza la inspección técnica cadáver y se procederá a la correspondiente necropsia para establecer cuáles fueron las circunstancias o las causas más bien de muerte, si pudo haber sido por el consumo de licor, si el ciudadano presentaba alguna enfermedad o algún paro cardiorespiratorio, pues son circunstancias que nos entrará a determinar ya como tal necropsia a través de la medicina legal, a través de la necropsia.